Le habla el doctor José Manuel Mireles Valverde para recordarle algunos de los acuerdos generales a los que se comprometió usted con nosotros, a cambio de que depusieramos las armas para el día 10 de mayo del 2014, según usted. Los puntos que se propusieron fueron los siguientes. Número uno, restablecer totalmente el Estado de Derecho en Michoacán. Número dos, detención de todos los líderes y sus grupos activos del crimen organizado. Número tres, liberar a todos los autodefensas presos. Dicha liberación debería concluir antes del 10 de mayo del 2014. Número cuatro, registrar a los autodefensas que voluntariamente quisieran pertenecer a las defensas rurales. Señor Alfredo Castillo Cervantes, cuando yo llegué a esta reunión y antes de que empezara, usted me pidió que habláramos en privado y me explicó los cuatro primeros puntos, me parecieron perfectos y yo acepté gustoso. Recuerde que yo accedí porque usted insistió en que cumpliría como caballero. Acuérdese, señor Castillo, que cuando usted terminó de leer los cuatro primeros puntos de su agenda, toda la Asamblea estaba en silencio. Pero cuando empezó a decir el quinto punto, se otorgarán permisos oficiales especiales a todos los líderes y coordinadores generales del movimiento y sus escoltas para que puedan andar armados. En ese momento la Asamblea se llenó de júbilo, porque a decir verdad, nadie nos esperábamos esa noticia. Con ese punto, usted nos demostró que verdaderamente se preocupaban por nosotros. Y por ese momento, tan solo por ese momento, sucumbimos al canto de las sirenas. Por eso, cuando usted pidió que levantáramos la mano en señal de aprobación y de que todos estábamos de acuerdo, todos, por unanimidad, levantamos las manos. Ese momento histórico fue grabado por sus auxiliares.